Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Se fue para siempre actriz estadounidense. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. La intérprete estadounidense llevaba un tiempo batallando contra la enfermedad. La actriz Marquie Post, de 70 años, partió ayer sábado tras lidiar 3 años con una enfermedad sin cura. Su representante Ejen Lubinsanitsky confirmó la noticia a medios como de Adline, mientras que la familia de la intérprete emitió un comunicado donde celebran sus virtudes más íntimas. Pero nuestro orgullo era lo que hacía más allá de la actuación, alguien que hacía elaborados pasteles para los amigos, cosía cortinas para apartamentos, y nos enseñó a ser amables, cariñosos y a perdonar en un mundo a menudo muy duro. Nacida en Palo Alto el 4 de noviembre de 1950, Cuenta, actuó en varios concursos de televisión antes de aterrizar como actriz en la pequeña pantalla. A finales de los 70 interpretó papeles episodicos dentro del increíble Hulk o Buck Rogers, Aventuras en el siglo XXV. En los años sucesivos intervino en títulos tan populares como Vacaciones en el mar, Chers o el equipo A. Ya a mediados de los 80 se dio a conocer sobre todo por su papel de la abogada defensora Christine Sullivan en la SICON de NBC Juzgado de Guardia, 1985-1992, y como la contratista Terry Michaels en la serie de App Profesión Peligro, 1982-1985. De 2014 a 2017, interpretó a Bunny Fletcher, madre de la detective Erin Linsay. En Chicago PD su último trabajo tuvo lugar en la serie de 2018 The Kids Areal Richt. Post no se prodigó demasiado en el cine. Su papel más destacado lo encarnó, como madre de Cameron Diaz en la comedia Algo pasa con Mari de los hermanos Farrelly. También apareció en la comedia de aventuras familiares Camp Call Kids, dirigida por Liz Arnold. Marjorie A. R. M. S. T. R. O. N. G. Post. Palo Alto, California. 4 de noviembre de 1950. Los Ángeles, California. 7 de agosto de 2021, llamada Marquie Post, fue una actriz estadounidense más conocida por su papel de la abogada defensora Christine Sullivan en la SICON de NBC Night Court, 1985-1992, y como la contratista Terry Michaels en la serie de App Profesión Peligro, 1982-1985. Desde 2014 hasta 2017, interpretó a Bunny Fletcher, madre de la detective Erin Linsay. En Chicago PD, Marquie Post era hija del científico Richard F. Post, conocido por sus patentes en los campos de la fusión nuclear, aceleradores de partículas, electrónica y energía mecánica. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farandula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!